No sabía que te sentías de esa manera. No sabía que te sentías de esa manera. Ahora veamos la pronunciación figurada. No sabía que te sentías de esa manera. 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 I didn't know you felt that. I didn't know you felt that way. Entonces, ¿cómo se dice yo no sabía que te sentías de esa manera? Yes, that's right. I didn't know you felt that way. ¿Y esto quiere decir? Great job. No sabía que te sentías de esa manera. Bye, bye. See you next time.